un saludo a la gente buena que sigue Cerebro nos deportes en Nuevo Jero así es Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube esta puede ser una semana luminosa para la UFC pero además una semana para romper por todo lo alto el 2021 señores, se está anunciando que la pelea de Leon Edwards y Kansachi Maeve va a ser el 20 de enero del 2021 pero piensa bien busca en el calendario 20 de enero es un miércoles un miércoles un día muy inusual para deportes de combate y sobre todo inusual para la UFC que suele tener todo de sábado en sábado y inusual el día, inusual los guerreros, inusual todo lo que rodea a este combate porque ya no vale la pena hacer la historia ¿verdad? de todo lo que pasó para llegar a este punto, de todo lo que sufrió Leon Edwards en el dique seco después de una racha de victorias y que no lo llamaban o que lo que le daban no le gustaba etcétera, etcétera de lo que ha pasado con Kansachi Maeve con solamente tres victorias en la UFC y ha convertido en el niño lindo en un momento en que están votando veteranos a diestra y siniestra Kansachi Maeve se antoja ahora más que nunca como un potencial futuro de la UFC de este choque entre el veterano establecido y el recién llegado va a salir algo importantísimo para las 170 libras pero piensa también en esta semana piensa en lo interesante que viene en Abu Dhabi porque el sábado antes vamos a ver la pelea de Max Holloway y Kelvin Cater si esa pelea no te entusiasma que te entusiasma de los deportes de combate un hombre como Holloway que que merece ser campeón que mereció ser campeón nuevamente y que va a una pelea importantísima porque este Kelvin Cater viene creciendo como la espuma viene creciendo y ha estado muy bien en sus últimas peleas y es cierto que perdió contra Magomed Sharipov pero perdió sobre la raya sobre la línea y viene con todo contra el escampeón del mundo viene entonces la pelea de Holloway contra Kelvin después viene la pelea de Leon Edwards contra Kansachi Maef y ya sabes tú lo que viene el 23 de enero el primer pay-per-view del año entre Conor McGregor y Dustin Poirier y por cierto ambos han publicado esta semana fotos en sus redes sociales fotos donde se ven físicamente tonificados se ven físicamente en excelente condición física me cuentan que están muy en serio ambos muy en serio y aquí en American Talk Team una fuente mía me dice que Dustin Poirier está entrenando con una fortaleza tremenda que está entrenando como si tuviera una espida clavada en el corazón la espina de aquel knockout que sufrió ante Conor McGregor volviendo al tema de Chimaef contra Edwards llama la atención el día llama la atención el día y llama la atención quizás el desespero de la UFC por hacer este combate la UFC quiere ya tener algún tipo de resolución con Kansachi y Maef quiere y lo siento yo porque he conversado con gente muy cercana a la compañía que Kansachi y Maef y no lo van a decir públicamente claro está que Kansachi y Maef saque de la pintura a Leon Edwards y que Kansachi y Maef con este triunfo se estaría acercando ya muchísimo a una pelea titular ojo con esto porque esto puede traer unas implicaciones tremendas si Kansachi le gana a Leon Edwards yo vengo pronto con una entrevista la pelea de Jorge Masvidal y Colby Covington se está planeando para marzo para marzo y esta es una pelea de pay per view en marzo decía que regresaba Steve Maiocic pero yo no creo que va a regresar en marzo yo creo que esa pelea de peso completo va a ser más adelante en febrero debe estar regresando Kamaru Osman contra Gilbert Bones pero quien sabe lo que pase si Kimaef le gana a Leon Edwards así que este miércoles se va a decidir mucho del futuro de la división Welter si gana Kansachi y Maef si gana a Leon Edwards bueno se reafirma como uno de los grandes es el número 3 que es en el ranking y merece todo nuestro respeto pero eso no es lo que quiere de Nahuay eso no es lo que quiere la UFC y a mí me llama la atención ¿por qué un miércoles? ¿por qué no esperar una semana después de la pelea de Poirier contra Conor McGregor? ¿por qué tienen que meterla como un sándwich en medio de Holloway y Kater y Poirier contra Conor McGregor? es realmente un enigma pero es un enigma que al final es bueno para los amantes de los deportes de combate porque de sábado a miércoles a sábado vamos a tener tres peleas espectaculares tres peleas para chuparnos los dedos así que ya lo sabes tú miércoles 20 de enero finalmente se va a dar el choque entre Leon Edwards y Kansaf Chima F soy Jorge Ebro para Cerebro los Deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande